Garón Maia y su hijo Francisco Veronesi, de 12 años, perdieron la vida después de que el pasado 29 de julio su avión bimotor se estrelló en la frontera entre Jondonia y Mato Grosso, en Brasil. Días antes del accidente, Garón Maia se hizo viral al compartir en redes sociales un video donde se ve al ganadero tomando una cerveza mientras que su hijo piloteaba la nave. El avión que se dirigía a la fazenda Jaqueline, a pocos kilómetros de Villena, despegó alrededor de las 15 horas, pero a los 25 kilómetros se perdió la señal del despegue. El tiempo estimado de vuelo era de 15 minutos, pero la aeronave desapareció del radar 5 minutos después del despegue.